Y seguimos hablando de ese tema del COVID-19 porque diputados del FMLN pidieron una audiencia al gabinete de seguridad para conocer el número específico de agentes policiales y también custodios de centros penales que están contagiados con COVID-19. También buscan conocer la situación de estas personas, los planes preventivos y de qué manera se está ayudando al personal. Venimos a solicitar por escrito una audiencia al ministro de Justicia y Seguridad Pública para intercambiar con él algunos aspectos importantes que están sucediendo en el ramo de seguridad. En el marco de la pandemia por COVID-19, el director de la Policía Nacional Civil ha mencionado que existen más de 600 casos de policías que han salido positivos. Y así también en otras dependencias de este ministerio como migración y extranjería, los custodios de centros penales y como ya lo mencioné la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, nosotros queremos intercambiar con él, que nos dé los datos de primera mano, cómo está la situación, cómo los están tratando. ¡Gracias! ¡Gracias!